Bueno, pues a todos que se ha borrado, no, pues a la casa de la comunidad, no, tipo COP que se ha borrado, no, la organización, y comm Advisory Tres. De manera Здесь sólo 14, pero manualmente se la cover, управal de la universidad, y también se nos gustó en el momento la que se les hacía se sacara el oro se sacara el suelto bajo el suelto y la cotización de conversación y siendo uno que está haciendo la cotización y el sistema de justicia se propone por la rama internacional por la rama internacional los recursos parientes de depósitos judiciales de sumas que se embargan en los juicios tienen que ir al banco de certificación lo que pretendemos no sé que se federalice que se mantenga la autonomía de la de los depósitos del banco CIDA y además que sea repartido no del banco Nación sino los bancos provinciales que se han hecho serían los más federales y si se han hecho federales generalmente me puedo reparar me puedo reparar la situación que se le ha dado una explicación histórica que se ha dado una explicación y que se han hecho y se han hecho con la cifra de recordarles que los detenidas se han hecho la contradicción en las elecciones y en las elecciones Gracias por ver el video.